¡Hola y bienvenidos a este nuevo video! Yo soy Kitty la Curiosa y el día de hoy les traigo una lista sobre animales que desaparecieron, pero pueden resucitar muy pronto. Así que cuéntanos, ¿conoces algún animal extinto que te gustaría que volviese a existir? Respóndenos en los comentarios y sin más, comencemos con el video. Número 7. Mammut lanudo. El mamut lanudo es uno de los animales más conocidos y emblemáticos que se extinguieron hace más de 4.000 años. A través de la ingeniería genética, los científicos están trabajando en la posibilidad de resucitar al mamut lanudo. Para ello, han tomado muestras de ADN de restos de mamuts que se han encontrado en Siberia y han intentado clonarlos. En 2019, los científicos lograron resucitar células de mamut lanudo en un laboratorio, lo que significa que aún queda mucho por hacer, pero la posibilidad de revivir a esta icónica especie cada vez es más cercana. Número 6. Paloma migratoria. La paloma migratoria era una especie de ave que se extinguió a principios del siglo XX debido a la caza excesiva. Sin embargo, la tecnología de la clonación ha permitido que los científicos obtengan información valiosa sobre la genética de la paloma migratoria a través de muestras de ADN. En 2013, los científicos lograron recrear células de paloma migratoria, sin embargo, aún no es segura su clonación. Número 5. Tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania es otra especie extinta que podría volver a existir, gracias a la tecnología. El tigre de Tasmania se extinguió en el siglo XX debido a la caza excesiva y la degradación del hábitat natural. Sin embargo, los científicos han logrado extraer muestras de ADN de restos de tigre de Tasmania y han creado clones de células de esta especie, lo cual es un avance muy asombroso. Número 4. Rinocerón telanudo. El rinocerón telanudo es otra especie extinta que podría volver a existir, gracias a la tecnología. El rinocerón telanudo se extinguió hace más de 10.000 años, debido a la caza excesiva y el cambio climático, pues era de clima frío. Sin embargo, los científicos han logrado extraer muestras de ADN de restos de rinocerón telanudos y han creado clones de células de esta especie. Número 3. Moa. El moa es un ave gigante que se extinguió hace unos 500 años aproximadamente, por lo cual se considera que no tiene mucho tiempo de haberse extinguido, y se cree que fue casado hasta la extinción por los primeros habitantes humanos de Nueva Zelanda. Los científicos han logrado extraer muestras de ADN de restos de moas y han logrado crear clones de células de esta especie. Número 2. Auroch. El Auroch es una especie de toro salvaje que se extinguió en el siglo XVII, debido a la caza excesiva y la degradación del hábitat natural. Pero los científicos han logrado extraer muestras de ADN de restos de Auroch y han creado clones de células de esta especie. Y aunque aún queda mucho por hacer, la posibilidad de resucitar al Auroch es una realidad cada vez más cercana. Número 1. Puma del Este de América del Norte. El Puma del Este de América del Norte se extinguió a principios del siglo XX, debido a la caza excesiva y la degradación del hábitat. Los científicos han logrado extraer muestras de ADN de restos de pumas del Este de América del Norte, y han estado estudiando la posibilidad de traerlo a la vida. Y bueno, sin más que decir, no olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones, para que puedan recibir un aviso de cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Hasta pronto!